Bienvenidos a un nuevo vídeo de TDT Podcast, el podcast anteriormente conocido como Tertura de TVO. Ya sabéis que podéis encontrarnos en e-post. Bien, hoy vamos a comentar este cómic que podéis ver, Barleby el escribiente, dibujado y escrito por José Luis Munera a partir de un relato, un cuento de Germán Melville, que es también el creador del famoso libro de Moby Dick. Este relato fue publicado originalmente en 1853, un relato corto que José Luis Munera se encarga de adaptar a este libro, que ha publicado Astiberry a un precio de 18 euros, son 80 páginas a color, y bueno, tamaño 28 por 21, ¿vale? 28 de alto, 21 de largo, de ancho, es un grandecito, no llega a ser un tamaño formato europeo, pero es un poquito más grande que un comic book americano normal. Y bueno, ¿y qué nos cuenta aquí? Bueno, es decir, como digo, adaptó un relato de Germán Melville, como podéis ver aquí, ¿no? Bueno, autor estadounidense, un relato muy conocido, yo reconozco que no lo conocía, pero bueno, buscando en internet sobre él, sí es conocido, ¿no? Uno de los relatos más conocidos de la literatura estadounidense, según dicen en algunas páginas web, y si lo dicen, pues supongo que será así, ¿no? Bueno, como digo, José Luis Munera se encarga de adaptar este relato. Bueno, yo no he leído el relato original, pero sí me he informado sobre él, y por lo que me he informado, José Luis Munera hace una adaptación bastante, bastante, bueno, aproximada, ¿no? A lo que es el relato original, como digo, sin haberlo leído, ¿vale? Pero por lo que he visto en internet en varias páginas, es una adaptación muy buena. Podéis ver, por ejemplo, el dibujo, ¿vale? El dibujo es magnífico, destaca sobre todo los paisajes y ambientación de la ciudad de Nueva York, concretamente, sobre todo Wall Street, porque este relato que se llama Barleby el Escribiente, también conocido como Barleby, una historia de Wall Street, porque transcurre en Wall Street. Podéis ver el dibujo, que es fantástico, la verdad, que los personajes son así un poquito más caricaturescos, pero lo que es el resto de la ambientación es bastante realista y, además, el color. A mí me gusta mucho el color que tiene toda la obra, ¿no? Es fantástico, podéis verlo aquí. A mí me encanta. Tiene este detalle de que, por ejemplo, el número de las páginas la tiene aquí en el lado, en vez de abajo, como suele ser habitualmente, ¿no? Y, bueno, es muy bueno. A mí me encanta. Al final, tiene unos extras. ¿Vale? Tiene este artículo. Que te ayuda a comprender un poquito más de qué va la historia. Bueno, y al final, unos extras de boceto y dibujo y demás. Y, bueno, una pequeña biografía del autor, ¿no? Bueno, ¿de qué va el relato? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Bueno, pues, Barleby, es escribiente, consigue trabajo en un despacho de abogado, como eso, como escribiente, ¿no? Transcribiendo documentos y demás. Es un empleado modélico, ¿vale? Muy metido en su trabajo. Cumple perfectamente. Hasta que llega un momento, que esto sí lo voy a enseñar. Llega un momento que su jefe, este es Barleby, ¿vale? A su jefe le pide este, es un despacho donde se lo ponen. Podéis ver la magnífica vista, ¿vale? Bueno, impresionante página esta. Bueno, como digo, llega un momento en que su jefe le pide algo. Y él, está la primera vez que dice, y él contesta, preferirían hacerlo, ¿vale? Y a partir de ahí, a todo lo que le dice su jefe, preferirían hacerlo, preferirían hacerlo. Sin aparentes motivos, por lo menos que nos cuenten en el cómic, Barleby a partir de ahora, contesta siempre lo mismo. Podéis verlo, varias, muchas veces. Este es el jefe. Y, bueno, no sabemos por qué, pero empieza a contestar eso continuamente. Y de ser un empleado ejemplar, se convierte en un empleado molesto para el jefe. Que, bueno, el jefe intenta ayudarlo, intenta comprender qué le pasa, pero la verdad es que Barleby no deja de decir siempre lo mismo. Hasta tal punto que, como digo, es una molestia. Hasta tal punto que el jefe descubre que Barleby no se mueve de despacho, ni siquiera lo sabe los domingos. Se queda allí a dormir, sin permiso, evidentemente. Él intenta, bueno, intenta, como digo, ayudarlo, pero él tampoco se deja ayudar. Y, bueno, es que sería, no quiero contar nada, porque si no, el cómic no son muchas páginas, son 80 páginas, como he dicho, y no quiero contar spoiler, ¿no? Pero, bueno, decir que a partir de ese momento que Barleby contesta eso, pues, no, el jefe intenta, como digo, comprender qué ha pasado, por qué se comporta así. Intenta ayudarlo. No se deja, bueno, suceden una serie de cosas que, como digo, el comí muy cortito tampoco es cuestión de destreparla, ¿no? Así que eso, a mí, la verdad es que no conocí el relato, como he dicho, y me ha gustado bastante. Te da para reflexionar. Decir que, por ejemplo, no hay un consenso en qué significa ese mensaje de Barleby preferiría no hacerlo y por qué se empieza a comportar así. Hay varias interpretaciones que si buscáis por la red, podréis, bueno, podréis leer y ver las diferentes interpretaciones que se le da a este relato, a este cuento de Herman Melville. Así que, nada más. Bueno, comentad que la edición de Westy Berry, como siempre, tapadura, buena encodernación, buen papel, ¿vale? El papel es un papel así como poroso, no es poroso, poroso, pero no es tan poco satinado, no sé si este papel se llama Oxes o algo así. Pero bueno, que está muy bien, me gusta mucho. Perfecto para el dibujo, para el color, y nada, yo lo recomiendo porque la verdad es que es muy, una historia inquietante, diría yo. A mí me ha inquietado en este dado momento, ¿vale? Por cómo se comporta Barleby y, bueno, las cosas que suceden. Y nada más, hasta el próximo vídeo, que espero que no sea dentro de mucho. Un saludo.